¡Selicidades! Necesitamos un alcalde de Lima que se meta en Cedapal, que le rompa la puerta a los directivos de Cedapal, para que la gente que no tiene agua, tenga agua por fin y dinero es por todas. ¡Selicidades! 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 200.000 personas de Lima que no tienen agua, que no tienen títulos de propiedad, que no tienen muros de contención. Tenemos que trabajar para que el agua llegue para todos realmente. Ya los gobiernos anteriores, los gobiernos centrales que decían que iban a darle agua para todos, no le dieron agua para todos. Y necesitamos un alcalde que pelee por la gente que no tiene agua, o la gente que tiene agua por dos o tres horas, porque no hay agua a las 24 horas y eso no puede ser en la capital de la República. Vamos a trabajar entonces para romper con el pasado y darle una opción nueva a la ciudad de Lima, para construir la renovación de la política, porque ya estamos cansados y no creemos en los políticos tradicionales. Porque es necesario darle la oportunidad a los jóvenes de poder gobernar una ciudad y de poder hacer las transformaciones que son necesarias para enrumbar esta ciudad a ser la líder de Sudamérica, a ser la ciudad del empleo, a ser la ciudad de los emprendedores y de los jóvenes triunfantes y triunfadores. Vamos a construir una mejor ciudad este 5 de octubre. Yo los invito a votar por el cambio y la renovación de nuestra ciudad, a construir un mejor destino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, marcando la S de la seguridad y de este seguro servidor que se llama Salvador. ¡Salvador! 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 ¡ A trabajar, no tengo madre y mi madre Y me rompo a mi muradre Solo vengo en esperanza a llegar de progresar Que hay que elegir entre el pasado y el futuro Si queremos más de lo mismo, meras obras que son meros parches No representan soluciones reales para la ciudad O una opción de futuro con soluciones reales integrales a los problemas de Lima Nuestra opción no es una opción que representa al que roba y hace obras Ni al que dice que no roba y no hace nada Nuestra opción es una opción transparente que quiere con eficiencia Darle las obras y los servicios públicos que necesitan los vecinos de Lima Para mejorar su calidad de vida ¿Acción de los primeros 100 días en el virtual caso que usted vive de sumar la alcaldía? Tenemos un trabajo importante que creo que debe ser los 180 primeros días Sobre todo en seguridad ciudadana, como decimos Vamos a pedir al presidente de la república la declaratoria de emergencia en seguridad ciudadana Porque hay zonas de Lima que son zonas liberadas Y que tenemos que recuperar como espacio público para la gente Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias ¡Gracias!